Estamos en Bérgamo con el equipo M Motorsport y Lucho Martínez que va a hacer su debut con el Honda del equipo. ¿Cómo estás Lucho? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, por suerte, muy contento también de poder estarme sumando a este nuevo equipo y estar empezando esta nueva temporada, entre comillas, esta nueva etapa de mi carrera deportiva, así que muy feliz con todo y con muchas ansias de la primera carrera. Bueno, se trabaja mucho no solo arriba de la pista, sino también esta estructura de M Motorsport tiene una academia. Mirá, contame un poco qué es lo que estás haciendo, qué es lo que venís haciendo con el equipo. Efectivamente, es una de las cosas más importantes por las que decidimos hacer el cambio de equipo. Tienen un trabajo que va desde el simulador, junto con el equipo y con el ingeniero que se va a estar trabajando durante la carrera, como una preparación física que la hacen con un centro especializado, una vez cada tres semanas, y después hay eventos en particular, una vez al mes más o menos, donde hacemos cosas especiales de cara ya a las carreras que tenemos por delante o a las pruebas que tenemos por delante. La categoría, TCR Italiano, ¿cómo lo viste hasta el momento? ¿Con otro equipo estabas? Pero bueno, contame el nivel del TCR Italiano, lo vemos muy nutrido, que está bastante complicado y áspero. La verdad que sí, es recontra competitivo, somos muchos pilotos y en las últimas carreras estuvo viendo muchos autos en muy poca diferencia de tiempo de clasificación, y en la carrera en sí son todos muy ásperos para correr, es complicado pasar, hay que estar muy atentos siempre a lo que pasa adelante y también a lo que se viene atrás. Muchos pilotos a veces se distraen quizá o tienen alguna falla mecánica y vienen volando de atrás, así que la verdad que fue un desafío más grande de lo que esperaba, pero nos venimos adaptando bien y esperamos que el trabajo que estamos haciendo ahora con el equipo nos dé un avance carrera a carrera que nos lleve cada vez más adelante. Bueno, y los objetivos paso a paso, ¿no? Hay que ir cumpliendo etapas. Ahora, esta nueva acá, ¿cuál es para el fin de semana? Ahora nosotros vamos a apuntarle a que tanda a tanda estemos un poco mejor, un poco mejor y un poco mejor. Estamos tratando de seguir el avance que pudimos hacer en la primera mitad de la temporada. Yo tengo fe de que vamos a seguir muy bien este fin de semana y vamos a poder avanzar muchísimo, pero el objetivo puntual es ir siempre un paso más adelante, tanda tras tanda, vuelta tras vuelta. Bueno, Lucho, muchas gracias por recibirnos acá en el taller, así que lo mejor para el fin de semana. Muchas gracias a ustedes.